que querían cooperar. Todos saben además que esta causa está prácticamente inmovilizada desde hace muchísimos años, por una cuestión muy elemental, sin tomar declaración, sin tomar declaración, ninguna causa penal puede avanzar. De hecho, se le tomó declaración al ex embajador de Irán en la Argentina, Aide Soleimán Pur, en Londres, con las pruebas que habían sido remitidas por la justicia argentina, fue dejado en libertad, se tuvo que pagar 25 mil dólares por parte de la Cancillería Argentina en concepto de costas, y ya no integra la nómina de los que tienen tarjeta roja de Interpol. Que por otra parte, todos sabemos que esa tarjeta roja de Interpol es tarjeta roja a mano en tropo porque esos funcionarios se mueven y se entrevistan con todos los funcionarios europeos, alemanes, franceses, etc. Y también, algún día lo sabremos tal vez, con los personajes menos pensados de la historia de este momento en el mundo. Y la verdad que mi personalidad no es para hacer la plancha. Lo más fácil hubiera sido hacer eso, lo que hacen muchos, la plancha. Repetir, quedar bien, sacarte la foto, total, pasa otro año y todo sigue igual. Pero la verdad que mi compromiso con esta causa es en contra de la verdad. Saber precisamente qué es lo que pasó, no solamente desde afuera, sino saber qué pasó adentro también. Yo quiero saber qué pasó adentro, quiero saber quiénes fueron los que encubrieron, quiero saber quiénes fueron los que escondieron las pruebas, quiero saberlo. Me lo merezco como argentina y se lo merecen las víctimas y sus familiares. Y así como vamos, nunca se va a saber la verdad. Han transcurrido casi 21 años, va a ser este marzo, calculo mal, 21 años de la voladura de la embajada, 22 personas murieron. Algunos ciudadanos israelíes, ahí sí, ciudadanos israelíes, estaban en su territorio además. 22, ¿alguien puede decirme algo de lo que pasó en esa embajada? ¿Hay alguien acusado? ¿Hay alguien al que haya librado de orden de captura? ¿Se sabe cómo fue, qué tipo de explosivo, cómo fue? Yo no lo sé, nunca lo pude saber ni siquiera en la comisión. Eso está a cargo de la corte, no lo podemos saber. Van a cumplirse 19 años, 19 años de la voladura de la AMEA. Y estamos igual que siempre. Teníamos que destrabar esto, ¿qué es lo peor que puede pasar? Si no cumplen, primero, la condena internacional de no cumplir un tratado que fue firmado y ya fue aprobado por nuestro Parlamento y que deberá ser tratado y aprobado eventualmente por el Parlamento de ellos. Pero segundo, vamos a estar exactamente igual que ahora. Entonces, ¿cómo no intentar? ¿Cómo no intentar? Siempre hay que intentar en la vida resolver los problemas. Siempre hay que intentar en la vida resolver los problemas. Aún me niego a formar parte. ¿Será que soy parte de una generación que veía la cosa y arremetía y iba con todo? Así le salió y así le costó. Pero me niego a hacer esos pusilámines vegetativos que están ahí haciendo la plancha y que no les importa nada. Me niego, me niego al protocolo. ¡Gracias! 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 Porque me niego porque hablé con todos y cada uno de los familiares durante esos años en que fui miembro de la Comisión, yo por ahí discutía suavemente, no como me peleaba con ustedes, con ellos suave era. O sea, no, lo de Galeano es un desastre. Ellos lo defendían a Galeano. No quiero hablar mejor de algunas autoridades de la comunidad, mejor quiero obviarlo, Betty, porque el papel fue lamentable. Parte del encubrimiento se debe también a esa complicidad de una parte de la dirigencia comunitaria y hay que decirlo con todas las letras, guste o no guste, hay que decirlo con todas las letras. Por eso mi compromiso es intentar destrabar esto y ojalá que estas conversaciones que ahora han iniciado el grupo de los 5 más 1, del Consejo de Seguridad más Alemania, con Irán, que están teniendo lugar en Kazajistán y que creo que se van a volver a reunir en abril, ojalá lleguen a buen puerto y puedan arribar porque el mundo necesita paz. Si a este desastre económico y social y financiero que hoy atraviesa el mundo le agregamos guerra y enfrentamiento por cuestiones religiosas, por cuestiones militares, por intereses armamentistas, estamos definitivamente locos como humanidad. Por eso yo quiero contribuir en la medida de lo posible a lograr encontrar la verdad en este caso y no permitir bajo ningún punto de vista que esta desgracia terrible que nos sucedió a los argentinos pueda ser utilizada como una pieza de ajedrez en el tablero internacional. Yo no voy a permitir que nadie utilice la desgracia y la tragedia de los argentinos para fines de la geopolítica internacional. Por eso Betty, por eso Betty esto, por eso lo hicimos y ojalá puedan trasladarse las autoridades judiciales a tomar declaración para poder saber exactamente las cosas y conocer la verdad, pero también conocer aquí adentro que es exactamente lo que pasó. Porque todos lo sabemos, después lo sabe cualquier juez o cualquier penalista, algo que no se descubre, crímenes que no se descubren en los primeros tiempos, después resulta muy difícil por el tema de las pruebas. Pero hay muchas cosas, muchas cosas que se dijeron, se hicieron y que yo creo que pueden ayudar a develar la verdad. Con esa intención y en ese camino lo voy a intentar. Como intenté todas y cada una de las cosas que hemos hecho en estos años, como intentamos en un momento tantas cosas que nos decían, no, están locos, les va a salir mal, no se puede porque el Fondo Monetario dio tal cosa, no se puede. Bueno, pero siempre hay que intentar en la vida. Entonces lo queremos hacer con el mayor de los respetos, con el mayor de los respetos. Entendemos el dolor, entendemos el dolor. Lo único que pido es que me entiendan a mí que yo, hipócrita, no voy a ser nunca. Y voy a ser lo que tengo o que creo que tengo y que debo hacer. Pero además, no fue una decisión tampoco que tomé unilateralmente, por eso también la envié al Parlamento. Para que el Parlamento tomara parte porque además corresponde en materia de relaciones exteriores. Bien, ¿me permite esto, por favor? También en temas como la seguridad, en la cual antes... No, dejé lo que estoy, todavía me falta el tema de seguridad. Bueno, en materia de seguridad, un tema que definitivamente debemos poner como lo ha hecho la Ministra, como también el Secretario de Seguridad, ha habido una gran inversión por parte del Estado Nacional en materia de seguridad en lo que hace a las fuerzas. Obviamente que dependen en materia de incremento nominal. La evolución presupuestaria ha crecido en materia de seguridad en el 2003 a la fecha en un 681%. De 2.900 millones que se gastaban en seguridad, pasamos a gastar 23.133 millones en el año 2012. La evolución presupuestaria en Gendarmería Nacional. El incremento también ha sido en variación porcentual del 953%. En gasto salarial y cantidad de personal también. En variación presupuestaria, 1.010%. En variación de efectivos, un 65% de efectivos más en Gendarmería Nacional. 12.700 efectivos más. Ni que hablar en materia de equipamiento de vehículos livianos, pesados, de motos, patriciclos, escáner, obras, edilicias. Cientos y cientos de millones reconocidos por las propias fuerzas como nunca antes se había invertido. Seis helicópteros, dos aeronaves, etcétera, etcétera. Prefectura Naval, lo mismo. Un incremento en 10 años del 814%. 25% más de efectivos, 4.109 efectivos. Variación presupuestaria, 825%. También lo mismo en materia de elementos, vehículos, livianos, pesados, motos, patriciclos. Movilidad aérea, adquisición de aeronaves, de escáner, cuatro sofisticados equipos de rayos X. Policía Federal, también 584% más porcentualmente. Un 18% más de efectivos, 6.800 efectivos más. 623 en variación presupuestaria. En fin, vehículos, muchísima inversión. Movilidad aérea, PCA también, en escáner se incorporaron en movilidad aérea, en equipamiento informático. Total de las fuerzas de seguridad pasamos del 75.000 a 100.248 efectivos. Yo quiero también mencionar algunas de las normas en materia de seguridad, algunas aprobadas obviamente por el Parlamento Argentino, como ley anti-secuestro año 2003, ley de agravamiento de penas para delitos cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad y policiales, ley de desarmado de automotores y venta de autopartes, creación de policía comunitaria, creación de la subsecretaría de seguridad de espectáculos futbolísticos, muchas medidas, las últimas que yo inauguré, proyecto Buenos Aires seguro, instalación de 1.200 cámaras de videovigilancia de alta definición aquí en Capital Federal, 5 centros regionales de monitoreo, un centro de comando, red exclusiva de 500 kilómetros de fibra óptica, patrulleros que van a llegar ahora. Quiero hablar de las cámaras por algunos episodios que han ocurrido en estos días y porque tuve diferencias cuando fui a la Policía Federal, porque yo veía las cámaras siempre ubicadas en los barrios del sur, del centro, pero nunca en Barrio Norte, nunca en Puerto Madero, nunca en Recoleta. Digo yo, pero, ¿por qué no ponen cámaras ahí? Si se supone que ahí deben estar los asaltos, ahí vive la gente más rica, ahí deben ir a asaltar. Claro, pero ¿qué es lo que pasa? Cuando están las cámaras las 24 horas, tenés la filmación permanente de las 24 horas de lo que pasa en tal calle, en tal sector. Y me acordaba de lo que pasó hace pocos días en un enfrentamiento también de Barras Bravas, de la hinchada de Tigre, donde un intendente había inaugurado modernas cámaras de televisión, pero que justamente cuando se balasearon dos bandas de Barras Bravas, de las cuales uno murió, uno acaba de fallecer, creo que ayer o hoy, esas cámaras se habían dañado y no se obtuvo ninguna filmación. Otra cosa de las que... no, no, otra cosa es porque hay que hablar en serio de la seguridad. No utilizar la seguridad como instrumento político, sino utilizarla como una preocupación real de toda la ciudadanía. Entonces, creo que una de las cosas que debemos hacer también es establecer las responsabilidades porque pidiéndole a la justicia y a las policías provinciales, porque si uno mira la planilla de efectivos provinciales, de policías provinciales, hay más de 200.000 efectivos de policías provinciales, porque la seguridad, inclusive por la propia constitución, es algo atinente a cada gobierno de la provincia. La provincia de Buenos Aires, por ejemplo, tiene casi 60.000 efectivos, solamente en toda la provincia. La Nación, desde La Quiaca hasta Tierra del Fuego, 100.000 efectivos. Pero también la cooperación de la justicia, que no significa justicia garantista ni mano dura, hay que terminar con esa dicotomía. Simplemente tiene que haber justicia. Yo tengo acá una estadística que me dio el secretario de Seguridad, lo acontecido en Capital Federal, en robo a mano armada, en enero del 2013 y en febrero del 2013. En estos dos meses la policía federal detuvo, con riesgo de su vida, obviamente, a 188 personas. De esas 188 personas, 50 eran reincidentes. Pero quiero también desmitificar otra cosa. De los 188, el 88,30 eran argentinos. Así que olvídense de los raptos de xenofobia que por ahí tienen algunos que creen que los chorros son paraguayos o bolivianos. No, no, no. De los 188, 166 eran argentinos. Había un nigeriano, inclusive. Había uno de nacionalidad nigeriana, que fue lo que me llamó la atención realmente. Pero cuando vamos a las reincidencias, no voy a decir los nombres, por supuesto, porque no corresponde que lo haga. Uno de los detenidos tenía tres ingresos por robo simple. ¿Cuándo? Los tres en el 2012. Uno el 19 de enero del 2012, otro el 24 de enero del 2012 y otro el 10 de marzo del 2012, hasta que lo agarraron ahora con mano armada. Otro también, tres entradas, 26, 4 del 12, 23, 8 del 12, 7, 12 del 12, otro del 19, 5, otro 2, 19, 5 del 12. ¿Qué es lo que me dice el secretario? La fuerza también se desmoraliza cuando toma a presa gente y ven que al otro día esa gente queda en libertad. Ustedes saben lo que yo pienso en materia de derechos humanos y de garantías. No soy precisamente una de las defensoras de manos duras, pero me parece que la justicia debería merituar un poco, no quiero interferir en otro poder, pero debería merituar más razonablemente el tema de cómo se manejan las escarcelaciones y cómo es horrible privar a alguien de la libertad, pero más horrible es que alguien que no ha tenido una conducta social adecuada por dejarlo en libertad, mate, asalte o provee un daño a un tercero. O sea, creo que tenemos que cuidar las libertades de todos, las libertades de todos. Y además, porque la historia y la vida enseñan que hoy se ha agravado por efecto de la droga, del narcotráfico y de otros temas, pero quiero que cada uno tome la responsabilidad que le corresponde en materia de lucha contra la delincuencia y con la no, diciendo no tenemos responsabilidad del gobierno nacional, no, diciendo que claramente en cada provincia la seguridad corresponde al gobierno de esa provincia, ni siquiera a los intendentes. Por ahí yo veo que pasa un hecho delictivo y lo veo en el Gran Buenos Aires, y van a reclamarle al intendente, vi el otro día, hace unos meses, a una chica intendenta que prácticamente la querían linchar. ¿Y qué puede hacer la intendenta si no maneja policía ni jueces ni nada? Realmente hay una manipulación mediática, y uno hacer la plancha de otros y meter la cabeza con la avestruz para que no se den cuenta que también es bastante injusto, es bastante injusto. Más allá de la protección mediática con la que se cuente, nos gustaría que la misma protección que le dan a los medios se la dieran ellos a los ciudadanos, como les marca la Constitución. Pero esto me lleva al último tema del día de hoy, que es el de la justicia. Una justicia que veo a las madres, a las abuelas, después de tantos años, treinta y pico finalmente, ven los juicios que se llevan adelante. Hemos hecho un gran adelanto en materia de derechos humanos, lo ratifico, somos un país modelo. Estamos trabajando en materia también de reformas de códigos, estamos tratando la reunificación del código civil y comercial, una comisión también trabajando en la reforma del código penal, tenemos que trabajar en las reformas de los códigos de procedimientos, pero creo que debemos también abordar el tema de la justicia y fundamentalmente de hechos que se han sucedido a través de los órganos de la justicia como Consejo de la Magistratura, de hechos como... Perdón, 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 acá está, el tema de lograr...